Este viernes comparecieron los últimos nueve aspirantes a conformar el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes deberán acreditar preparación en esta materia. Lo más viable para los aspirantes es que tengan conocimiento en materia de derechos humanos, que lo puedan comprobar, que tengan una propuesta muy eficiente, que tengan una propuesta que fortalezca al organismo. El Consejo Ciudadano estará integrado por cuatro consejeros propietarios y cuatro suplentes, quienes trabajarán de la mano con el Obusman Estatal y procurarán que se cumplan las garantías a que tienen derecho la sociedad. Es fortalecer el plan de trabajo, fortalecer las acciones de promoción de procuración de la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Una vez que la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y de Justicia designen a los ocho consejeros, la lista se presentará ante el Pleno del Congreso para su votación y eventual aprobación. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.